Música Repito la frase de Gabriel García Márquez Alcón que se atreve con Garza Guerrera Peligro le espera Crónica de una muerte anunciada Bueno y con la dama de rojo Vamos para que lo diga Ciudadano buenas tardes de rojo Porque hoy es viernes y mañana es su cumpleaños No se me iba a escapar El Lucky Seven y Seven Mire ciudadano Ya que usted está con Gabriel García Márquez Y la novela Yo quiero continuar esta novela Vamos a hacer memoria ¿Usted recuerda que día murió Hugo Rafael Chávez Frías? No se pero era a marzo 5 de marzo de 2013 Caracas, Venezuela Así lo reseña Google Chávez murió el 5 de marzo Y no fue ciudadano En 30 días aproximadamente Que convocaron elecciones presidenciales Donde se postuló O dejó postulado Chávez a Nicolás Maduro Sí Creo que fue en abril Exactamente Creo que fue en abril Exactamente En las elecciones Pero Elecciones muy cuestionadas Pero vamos por paso Ok Vamos por paso Para que la gente Los venezolanos Vayamos haciendo Encajando El 6 de marzo La portada del ABC Titulaba De esta manera ABC 6 de marzo de 2013 Muere Chávez Convocan En 30 días elecciones Como manda la ley Además Las ejecutan Y esas elecciones Fueron El 14 de abril De 2013 Entonces Del 5 de marzo Al 14 de abril ¿Cuántos días hay? 39 días Ciudadanos 39 días Continuos Y en esos 39 días Se hicieron las elecciones Porque las elecciones Fueron el 14 de abril Con 13.600 centros electorales Y además Veedores internacionales Y ahora El CNE dice Que no puede Ayudar a las primarias Porque no tiene el tiempo Y deben aplazarlas ¿Qué opina usted De esto ciudadano? Bueno Ahí lo tiene Y no te acuerdas Lo que señalamos De Diosdado Cabello Que ellos no pueden Declinar El apoyo del CNN Porque si no No hay primaria Pero por qué Para hacer unas elecciones Presidenciales Allá en el 2013 Se activaron Unas elecciones Presidenciales Que además Usted sabe El tamaño Del compromiso Que requiere Hacer unas elecciones Presidenciales Y porque ahora Para unas elecciones Primarias Que son pequeñas Que además Son internas No hay tiempo Al menos Aquellas duraron ¿Cuántos días Fue que dijo usted? Celebrarlas 39 días 39 días Y aquí Lo que sabemos Por ahora Se necesita 60 días Para unas elecciones Internas Internas Y yo añado Siempre Por ahora Por ahora ¿Qué buscan Ciudadanos Con este tiempo? ¿Qué buscan Con aplazar Tanto Estas Elecciones Primarias Amoroso Porque vale Destacar Que es Amoroso Que además Es amigo ¿Quién dijo usted? Silvia Flores Silvia Flores Comencé Por eso Silvia Flores La cabeza Pensante Que decide Todo Entonces Conversando Con nuestros Amigos De prensa Perdóneme ¿Y quién Los inhabilitó A los candidatos? Elvis Amoroso ¿Y quién Los va a controlar En un proceso Electoral? Elvis Amoroso Elvis Amoroso Es sinónimo De Silvia Flores ¿Quién decide La elección? Mira Flores Pero Conversando Como le decía Con nuestros Compañeros De prensa Y de la gerencia ¿Qué va a suceder A partir del 19 de noviembre? Nos comentaban Aguinaldos Cajas Club Bono navideño Bono de fidelidad Van a soltar Plata para la calle ¿Para qué? Para que la gente No vote Y confundirán Alianzas Usando Enredarán En la comunicación Etcétera Etcétera No solamente Que van a chantajear Exactamente Si no hay Cajas Club Como sacó Usted en el editorial A Elvis Amoroso Por allá En un garaje Entregando comida A la gente El mismo día El mismo día ¿Será que estamos Viendo Ciudadanos La misma película Con diferentes actores? La diferencia Está en el público ¿Y cómo se midió El público? En el acto De la niña Rodríguez En pleno centro De Caracas Entre ministerios ¿Cuántos fueron? Y cámaras cerradas El pueblo Le dio la espalda Por otra parte ¿El TSJ Es el perro Que sale al final A morder? Claro ¿Quién presidía El TSJ? Michael Moreno Por cierto ¿Qué sabe De Michael Moreno? Michael Moreno Le dieron sentencia Aquí en Estados Unidos Un trabajo De Mabor Petit Por cierto Están todos enredados Todos enredados Pero bueno El día de hoy Jesús María Casal Como nos lo acotaba Pedro García Otero Estuvo Estuvo con Román Losinsky Y él señalaba Que Radio Caracas Perdió Unión Radio Ah no lo escuché Yo no lo escuché Él señalaba Que con respecto A esta propuesta Del CNE Para postergar Las primarias Al 19 de noviembre Es un tema Que se someterá A consulta Entre hoy Y mañana Vamos a ver Las declaraciones En esta reunión Efectivamente Se formuló Esta propuesta Por parte del Consejo Nacional Electoral En la cual Se habla De la posibilidad De disponer De unos 4 mil Centros La propuesta Implica Acudir al sistema Automatizado Y Por otro lado Se señala Que se partiría De elementos Que ya Nosotros Tenemos consolidados En el proceso Que llevamos adelante En aspectos Como las nucleaciones La admisión De candidaturas Etcétera Bueno Ese es un tema Que se va Va a someter A consultas Con los factores Políticos En el día De hoy Y de mañana Allí está Por cierto Que no quiero Dejar pasar La información De la convocatoria Que se hizo En el 2013 Por el CNE Dice convocatoria Y fecha Si me la pueden Colocar Por favor Para que tengamos Todo sustentado Ciudadanos Aquí dice CNE Convoca Elección presidencial Para el 14 de abril Y dice El Consejo Nacional Electoral Decidió convocar La elección presidencial Sobrevenida Para el día Domingo 14 de abril En una larga Sesión Extraordinaria Colaborada De este sábado 9 de marzo Es decir Esto fue El 9 de marzo Y ya ellos Para el 14 de abril Tenían la fecha El 14 de abril Era la fecha Esto fue publicado El 9 de marzo De 2013 Ciudadanos ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Por eso dije Y dime Es repetitivo Crónica De una muerte Anunciada Pero se puede O no se puede Hacer Una elección En 30 días Porque ellos La hicieron Ahí está Maduro ¿Por qué La retrasan ahora? Esa es la gran pregunta Porque quieren Aumentar Las tensiones Desanimar A la gente Enseñar Las contradicciones Simplemente Ahí está Porque en 30 días 60 días Van a enredar Más que un kilo Y van a tirar Cobres Para la calle Van a tirar Los cobres De lo que usted Está diciendo Operación Pollo Ellos no sé Qué cosa Operación Pollo No Bono de fidelidad Caja Club Bono navideño Etcétera 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 ¿Se puede O no se puede Hacer elecciones? Mira Flores Lo va a dejar Lo va a dejar O no lo va a dejar Amanecerá y veremos Ciudadanos Breve pausa Y seguimos же Volve a dejar Un saludo